He venido a acompañar a los concejales que asumen hoy acá en San Carlos. Siempre es una fiesta la democracia, siempre se festeja y siempre hay muchas cosas por mejorar y esperemos que así sea durante los próximos años. Va a empezar una tarea legislativa absolutamente distinta a la anterior. ¿Cómo se siente? ¿Cómo la encara? La verdad que muy bien. Hemos estado haciendo la transición con el vicegobernador Abed. Y la verdad que me siento entusiasmada, me siento con mucha fuerza para afrontar lo que se viene, para lograr los consensos necesarios que los mendocinas necesiten para una Mendoza mejor y para trabajar en conjunto con todos los partidos políticos para ello. Hay una EVE Casado muy disruptiva. ¿Aparecerá una EVE Casado más conciliadora en esta gestión que viene para adelante? A ver, creo que la EVE Casado siempre es la misma, nada más que ha llamado la atención por lo disruptiva. Pero los que me conocen de toda la vida saben que soy una persona que dialoga, que con argumentos sólidos se puede llegar a buen término. Y como científica las cosas son 2 más 2, 4, no 2 más 2, más o menos 3, 5.